Queríamos dar a conocer una operación realmente importante porque marca un avance que nosotros hemos planteado como uno de los temas fundamentales en el marco de todos nuestros años de gestión que es la investigación, el hecho de no cortar las causas y no dejar que el arcomenudeo termine en un búnker, sino que desde un lugar en el arcomenudeo se pueda avanzar al desbaratamiento de toda una organización criminal. En este caso, nos acompaña y le agradecemos muchísimo la doctora Marta Isabel Cháñez, jueza de Caleta Olivia, que ha venido de allá junto al secretario del juzgado y el Giscardi, han venido aquí a acompañarnos en esta conferencia de prensa porque esto marca claramente una situación nueva de investigación que nosotros venimos desarrollando hace todo. Esto fue una institución, nosotros llamamos un menudero, en la ciudad de Caleta Olivia. A partir de ahí, la delegación, la subdelegación de la Policía Federal de Caleta Olivia comenzó una investigación, de dónde venía esta droga, cómo llegaba esa droga hasta Caleta Olivia. A partir de ahí se comenzó esta investigación, donde se empezó a ver que había atrás de esto una organización que tenía una parada o un lugar de acopio en la provincia de Buenos Aires y también en el Dorado de la provincia de Misiones. Un sistema bastante original, los camiones venían vacíos como si fueran a cargar al submaterial, pero adentro de las cubiertas, que ustedes pueden ver, se transportaba la droga. Adentro de las cubiertas, por eso toda la droga tiene formas irregulares, porque les tenían que acomodar en las cubiertas, los cubiertos también venían con aire, cubiertas de litio para no ser detectadas por escanas o por puertos. Sin embargo, como lo que me estaba haciendo era siguiendo la organización, se pudo lograr que esta banda hoy esté toda detenida. Son siete detenidos, esta organización estaba dirigida por tres hombres que primero traían la droga de Dorada en este camión, luego la llevaban a una casa cinta, ahí en el partido gobernense de Filar, ahí la acomodaban y la llevaban al sur. Pensemos que un kilo de marihuana en el sur de la capitaleta libre vale 50 mil pesos. Es decir que es un nivel de precio realmente importantísimo. Es el precio que en general, después uno tiene que pensar eso distribuido en cantidad de dosis, en nivel de dinero que significa. Bueno, las cubiertas del eje, en cambio, estaban siempre acá en el suelo justamente para poder lograr, estas eran las detalles, justamente para poder lograr que la droga se disimulase. Esto lo realizaban en un placer, en el Dorado, también el placer ha sido allanado. Ahí desarmaban las cubiertas y las volvían a armar con estas características. Hay siete detenidos, se secuestraron en la operación 247 kilos de marihuana, nueve vehículos, una cantidad constante de dinero, ahí lo tienen, 300 y 900 mil pesos, y una mujer y seis hombres, dos argentinos y mayores de edad. Hoy estos detenidos se han sido contratados para que la justicia siga delante de la causa. Estamos muy contentos y orgullosos de la delegación de Caleta Olivia, no haberse quedado con la pregunta, haber seguido la organización hasta llegar a todos los responsables que llevaban la droga hasta el punto de la vida. Le voy a dar la palabra a la doctora Llanos. Gracias, ministro. Bueno, fuera de las particularidades que deseó la señora ministra, quiero destacar la labor que llevó adelante la Policía Federal Argentina, y esto como consecuencia de la refederalización que se propusieron y poder estar en distintos puntos del país. Me parece muy notable que a través de un simple narcomanudeo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz hayamos podido establecer, de acuerdo a las acciones que estuvimos llevando de la investigación, el ingreso a propio esta modalidad tan particular de acondicionamiento, ¿no? Vienen cubiertas con aire para no ser detectadas volcanes. Y, bueno, otra cosa de la causa, yo no les voy a poder informar, sí que ayer fueron los siete detenidos indagados en la sede del juzgado federal de la ley de la Unidad. Felicito al comisario Moral y al su presidente, que han prestado toda la colaboración y hemos podido, de esta manera, aunar recursos, no solamente a recursos humanos, sino utilizar al máximo los recursos tecnológicos y logísticos de la fuerza. Así que, mis felicitaciones a todos. Gracias.